Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, soy Tio Ben y bueno, quería haber grabado este pequeño vlog para comentar un poquito los cambios que estaréis viendo estos últimos días en el canal. Para los que aún estáis siguiéndome de una forma más o menos habitual, habréis visto que me he tirado bastantes meses sin subir absolutamente ningún contenido por mil motivos personales y cosas de trabajo que no ha sido posible darle continuidad al canal. Y bueno, pues ahora, como os digo, hace como 3 o 4 semanas aproximadamente llevo volviendo a subir contenido. Veríais que al principio empecé a subir un par de series, estuve subiendo el Yoshi's Wally World y también empecé a subir el Alien Isolation, del cual incluso hice un directo que tuve algún problemillo con desincronización de audio y demás, pero bueno, ahí está. Y bueno, habréis visto que ahora he parado de subir gameplays y sin embargo estoy subiendo vídeos de noticias. Incluso habréis visto que también he cambiado el banner. El asunto es que realmente estoy dándome cuenta que las series largas, primero, a mí no me terminan de llenar porque no es lo mismo jugar para uno mismo, no disfrutas el juego de la misma manera que si lo estuvieses haciendo en un directo. En un directo yo creo que se puede disfrutar mucho más, pero lo que son ir grabando las entregas, pues la mayoría de los vídeos se hacen bastante largo, mínimo entre 15, 20, incluso 30 minutos y algún vídeo incluso ha llegado a superar esa cantidad de tiempo. Y yo entiendo que la gente, pues ese tipo de vídeos no les guste verlos puntualmente, algún vídeo para algún juego que esté la gente jugando y quieran saber cómo llegar a alguna zona o descubrir alguna cosa que ellos no han sido capaz, pues sí es cierto que a lo mejor la gente sí puede mostrarle un poco más de atención a ese tipo de vídeos. Pero veo que, al menos en un canal pequeño como es el mío, pues no tienen mucho futuro este tipo de series. No quiere decir que desaparezcan por completo los gameplays del canal, porque habrá algún que otro gameplay, pero sí es cierto que lo que son las series largas, pues al menos de momento creo que no van a continuar en el canal. Tengo intención de ir subiendo al menos estas dos series que tengo, casi con total seguridad la del Yoshi's Gully World seguirá subiéndose. La del Alien no estoy seguro que haré, si la seguiré continuando por capítulos o iré haciendo directos que serán mucho más amenos. Incluso a lo mejor el Yoshi, pues terminó de subirle lo que es el segundo mundo, que es lo que estuviaremos subiendo. Y a lo mejor a partir de ahí voy haciendo directos y a lo mejor me hago del tirón un mundo entero, no lo sé. Pero sí es cierto que la mecánica principal que va a tomar al canal a día de hoy va a ser Noticias. Creo que son vídeos mucho más interesantes, son vídeos bastante más escuetos, que duran unos segundos, un minuto, dos minutos. A lo mejor algún vídeo se puede alargar más porque tenga más contenido y más cosas que mostraros. Pero creo que este tipo de vídeos atraen muchísimo más a la gente, son cosas más frescas, más rápidas. La gente no tiene tiempo para tirarse una hora viendo vídeos en un mismo canal y hay mucha gente que se ha suscrito a muchos canales. Así que por eso yo creo que es el motivo principal y de hecho estoy viendo que estos primeros vídeos que estoy incluyendo de noticias está teniendo bastante buena acogida por la gente, cosa que os agradezco pero de corazón un montón. Y nada, simplemente eso, un pequeño resumen del por qué está habiendo este tipo de cambios en el canal, la tónica que va a seguir a partir de ahora, valga la redundancia del propio canal. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, compartir por las redes sociales, suscribiros al canal si es que no lo estáis todavía para seguir estando al tanto a las novedades del canal y ayudaros a ir creciendo un poquito, un poquito más a este que es vuestro, aunque sea mi canal, es vuestro canal. Y nada, un abrazo muy 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 grande y espero veros muy pronto aquí.